Siempre le gustó el periodismo, pero estudió la licenciatura en ecología marina. Es una mujer trabajadora, responsable y entusiasta. Tiene dos hijas profesionistas que son su motor de vida, Zulemi y Melisa. Tras el fallecimiento de su hermana mayor hace ocho años, es la siguiente hija y creció junto a sus dos hermanos menores. Es originaria de Acapulco, Guerrero y hoy lleva felizmente viviendo en Cancún 30 años. Yo soy Antonia Salmerón Méndez, tengo 55 años, soy originaria de Acapulco, Guerrero y tengo dos hijas, Zulemi y Melisa Méndez Salmerón. Ellas son el motor de mi vida. Yo llevo más aquí en Cancún más de 30 años viviendo y la verdad estoy muy agradecida con Cancún porque cuando llegué, la primera oportunidad que tuve de trabajar fue en el periodismo. La verdad que es lo que más me fascina hacer. Luego de concluir la universidad, se presentó la oportunidad de cambiar de aires y de playas con su hija en brazos. Viajó de la Perla del Pacífico al Caribe Mexicano en 1991 en busca de un trabajo de su profesión, pero no logró acceder a ningún puesto pues le pedían experiencia y una carta de recomendación. Conoció en un autobús público, a quien le brindó la oportunidad de elaborar como reportera en el diario de Quintana Roo, Fanny Cruz Aguilar. En la convivencia entre madre e hijas es de unidad, empatía y amor. Durante la visita de Cancún Channel a su hogar, estaban preparando el desayuno y alistándose para iniciar sus actividades. Zulemi, de 33 años, con licenciatura en administración de empresas y una emprendedora en el mundo de la fotografía, comentó que creció entre periódicos, grabadoras y eventos. Mi mamá siempre ha sido muy trabajadora de aquí para allá y bueno, ahorita en Cancún Channel la verdad es que hemos montado un cambio bastante drástico en el sentido de que a pesar de que sigue activa y trabajando, pues tiene más tiempo, está pues muchísimo más en casa y pues eso la verdad es que lo apreciamos y lo valoramos mucho. Melisa, de 23 años, nos comparte su experiencia sobre su paso por la empresa luego de concluir la carrera de mercadotecnia, la cual ejerce compasión y responsabilidad en una agencia de marketing. Hola, soy Melisa, la hija menor y pues les cuento que también tuve la oportunidad de trabajar en Cancún Channel hace un tiempo y pues fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora para mi aprendizaje y crecimiento personal. Fue directora de medios en la administración del entonces Rafael Laralara por tres años. Posteriormente laboró ocho meses en el periódico 24 horas, cuando su amigo, a quien conoció, cuando tenía 18 años de edad, en las oficinas de un partido político y apoyaba a Tony llevando boletines y fotos a los periódicos. Él es Jonathan Estrada Castillo y actualmente ya va a cumplir tres años elaborando para la familia Contrapunto. Pues yo ya voy a cumplir tres años en Cancún Channel. Luego de 12 años de estar trabajando en la Fiscalía General, fue una gran experiencia, pero tuve que salir y después me fui a otro periódico donde me dieron la oportunidad. Ahí estuve unos ocho o nueve meses, cuando Jonathan Estrada, mi querido amigo de hace años, me hizo la invitación para que fuera a Cancún Channel y le dije que sí, que con gusto, organizé algunos programas que se llamaba De Mesa en Mesa. Me dio la oportunidad de estar en Cancún Channel y yo comencé en las instalaciones de Avenida Las Torres, ahí había una cafetería donde comenzamos y bueno, empezamos a activar con un programa que se llamaba De Mesa en Mesa, invitábamos a funcionarios y a reporteros para dialogar y reflexionar sobre temas de interés. Y posteriormente, bueno, ya nos pasamos a la Supermanzana 26 y pues ya voy a cumplir tres años de estar ahí. Y bueno, la verdad, esperemos que sigan. El canal está creciendo y me gusta ser parte de la familia Contrapunto, pues porque hay jóvenes donde, pues con mi experiencia que he tenido a lo largo de casi 25 años de reportear, de estar en dependencias en el medio de comunicación institucional. Bueno, ahora de este lado la verdad me siento muy libre, muy suelta y también estoy enseñando a los jóvenes que están en Cancún Channel lo que he aprendido a través de este tiempo en el periodismo. Con semblante sereno, alegre y con la frase que ha acuñado por sentirse jovial y en plenitud, nos comenta con orgullo que está cursando la Licenciatura de Comunicación y Marketing como un propósito y satisfacción personal.